Los hongos las llevarán a Brasil, pero necesitan de algo indispensable, el dinero para viajar en octubre. Ellas son Fátima Pérez Carrasco y Emidasha Estañol Aguilar, ambas alumnas del tercero A de la ETI 96 de Coatzacoalcos, que participarán en Infomatrix Brasil en la categoría Divulgación Científica. Este proyecto habla sobre el reino fungí o el reino de los hongos, y pues los hongos están en todos lados, en la comida, en la medicina y especialmente en las plantas, y el no conocer de ellos puede hacer que nos perdamos de sus beneficios o que nos dañen si que nos demos cuenta. El objetivo que tenemos con este proyecto es recolectar toda la información y divulgarla en un lenguaje cotidiano que todos podamos entender, para aprovechar los beneficios que nos dan. De acuerdo con la profesora de química Nancy Carrera Martínez, la preparación comenzó hace siete meses, pasando desde un concurso interno hasta obtener la máxima presea en Guadalajara, la medalla platino, la que les mereció tener el pase a la ciudad de Blumenau en el estado brasileño de Santa Catarina, el próximo 6 de octubre. La verdad es un gran honor el poder llevar a estas chicas que a tan temprana edad han demostrado el amor por las ciencias y esa capacidad de investigación, análisis para realizar este proyecto, que la verdad llevamos ya aproximadamente seis meses, de seis a siete meses llevando, trabajando este proyecto. Ellas pueden representar a nuestro México, sin embargo, nos dan el pase, nos dan el puntaje, nos dan la acreditación, nos dan la certificación, pero no tenemos la economía. Este proyecto, denominado El Reino Fungi, un amigo leal o un arma letal, busca la autosustentabilidad y su aplicación en los cultivos, por lo que las adolescentes necesitan al menos 130 mil pesos para el pago de viáticos, hospedaje, alimentación y traslados en Brasil. Para ello, se activó una campaña de donación en internet. Les compartimos el link para poder donarnos y poder ayudarnos a llegar a Brasil, a representar todo lo que hemos estado trabajando con nuestro proyecto y también poner en alto el nombre de México. Entonces, si queremos ir a Brasil, tenemos que, estamos en la búsqueda de apoyo para poder trasladarnos y para eso, creamos una donadora en un sitio web para que quien gusta ayudarnos nos pueda ayudar. Para Imagen del Golfo, Eder López Cabrera